¿Qué es la Navidad? Coincidiendo con el día de las vacaciones de Navidad, el pasado día 19 de diciembre pudimos ver otra de las tradicionales y espectaculares fiestas del Eurocolegio Casbi. Este año el tema elegido era Navidad en el país de nunca jamás. Así que nos trasladamos a un mundo de magia y fantasía. La primera de las historias nos trasladaba hasta Londres, porque tenía que volver a aparecer la casa de Wendy, donde Peter Pan llega entre misterio. Convertimos a todos los niños en hermanos y en hermanas de Wendy. Decidimos adaptar un poquito de la película original de Peter Pan, también centrándolo un poco en qué pasaría unos años después de aquella primera visita de Peter. Vimos cómo llegó Peter, cómo se encontró con Wendy, Wendy había crecido, todos los hermanos se asombran, pero claro, quieren saber qué hace allí Peter. Pero Peter, ya sabéis con lo trasto que es a veces, pues les convenció para que le enseñaran cosas de la Navidad y así poderlo llevar al país de nunca jamás. Después de esta historia inicial, había que trasladarse ya al país de nunca jamás. La primera historia que transcurría enteramente en el país de nunca jamás era la historia de las hadas y los piratas. Pero allí tenía que pasar algo. Ya habíamos visto en la primera historia un poquito al capitán Garfio y aquí iba a cobrar protagonismo, un protagonismo total. El capitán Garfio llegó a nunca jamás con toda su tropa de marineros, de piratas, porque querían aguarle la fiesta a las hadas, las hadas que iban a traer el invierno. No sé si os he comentado que tanto Garfio como todos los personajes que son un poquito más mayores, los hacen los chicos y las chicas de los grupos de teatro del Colegio Casbi. El decorado tenía que cambiar, ya no podía ser la casa victoriana, así que se decidió cambiar completamente y transformar un cambio espectacular de decorado. Una preciosidad hecha, como hemos dicho, por los chicos del Cas, que encantó a todo el mundo. Los piratas sí que decidieron hacerse buenos y hacerse amigos de las hadas, porque, claro, en todas las historias una de las cosas principales que tratamos de introducir es el objetivo más importante, que es la amistad. La tercera historia que tratamos nos llevaba a otros personajes del país de nunca jamás, en concreto a las sirenas y a los niños perdidos. Y así vimos a unos niños perdidos haciendo rabiar a las sirenas, que estaban tan a gustitos en su lago, que habíamos hecho con telas azules, en el centro del pabellón. Y Peter Pan, claro, aparecen por allí y entonces se dan cuenta de que están muy enfadados, tanto las sirenas como los niños perdidos, y deciden hacer algo, remediarlo. ¿Cómo? Pues intentando convencerles para que vuelvan a ser amigos. Así que, nada, hay que remediarlo con un bailecito, con alguna cosa, para que poco a poco se vayan haciendo las paces y lo consiguen. Y, bueno, pues como en todas las historias, terminan con un baile, con un baile que ya es moderno. Este, si no recuerdo mal, el baile de esta historia era Bailando de Enrique Iglesias. Solemos siempre en las fiestas de Navidad elegir los temas que más han sonado a lo largo del otoño y verano anterior, porque, claro, son los que más gustan a los niños y los que más les hacen bailar. Unas coreografías que nos ayudan a preparar a algunas niñas de quinto y de sexto, y que poco a poco se las van aprendiendo, y la verdad es que lo hacen con mucha soltura en este mes, escaso mes, que duran los ensayos. Teníamos que repartir entre niños y niñas, pero en este caso nos sirvieron los disfraces de indios, del poblado indio, para disfrazar a las clases de segundo que quedaban, dos clases, ya sabéis que son dos clases por cada historia. Pues, claro, queríamos introducir de alguna manera elementos navideños, cómo hacerlo en un poblado indio. Se nos ocurrió adaptar la historia de San José, de la Virgen y del niño Jesús, dentro de este poblado indio. ¿Cómo? Pues, tres indios que llegan al poblado, y las cosas que pasan, y les ocurren casi casi lo mismo, pues, que lo que les ocurrió a San José, a la Virgen, y luego cuando nació el niño. Al final terminó con la coreografía de un villancico ya tradicional, aunque moderno, de María Carey, se titula Hola, Juan, For Christmas, Is You, y creo que, bueno, pues que como todas, gustaron un montón. Tengo que recordaros que en todas, en todas las historias que vimos, había momentos en inglés. Después de estas historias, hemos podido ver al coro del colegio, que nos ha interpretado un villancico compuesto por el profe de música, Alfonso, especialmente para la ocasión. Y por último, bueno, pues un desfile final con todos los que han participado, y la llegada imprevista, porque no teníamos la seguridad de que vinieran, de los reyes magos de Oriente, que han venido, y todos los niños han podido dejar sus cartas, y darles un beso, y recibir unos caramelos. Nos marchamos hasta el año que viene, y esperamos contar con su presencia. Hasta otra.